El es camino y la verdad Y al hambriento Él está Al cautivo libertad Y al débil espitalidad Es luz en la oscuridad Y Él da la vista al ciego así A la enferma sanidad Eterna fuente carmesí No hay amigo como Él Un impotente y creador El inmutable y eterno Él es el gran sustentador Él es la roca y protección El fiel amparo defensor Es reposo en la opresión Y esperanza al pecador Él es la fuerza y salvación Y el victorioso redentor Él es la paz en turbación Y de la vida es el autor No hay amigo como Él Un impotente y creador Él es el gran sustentador 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 ¡Gracias!